¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tu amor por mí me llevara a los altos de los cielos Deja el dolor atrás, deja la angustia atrás Mantengo mis ojos fijados Deja el dolor atrás, deja la angustia atrás Mantengo mis ojos fijados En ti, en ti Mantengo mis ojos fijados En ti, en ti Mantengo mis ojos fijados Quiero cerrar mis ojos, sentir tus caricias abrazándome Que tu amor fuera como una lluvia calmante a mi alma Quiero sentir tu calor en mi sed abrazándome Porque yo quiero guardar el amor siempre por ti en mi alma Que tus besos sirvan, cargaran tu amor Y mi angustia Que tu amor fuera como una lluvia calmante a mi alma Que tu amor por mí me llevara a los altos de los cielos Deja el dolor atrás, deja la angustia atrás Mantengo mis ojos fijados Deja el dolor atrás, deja la angustia atrás Mantengo mis ojos fijados Mantengo mis ojos fijados En ti, en ti Mantengo mis ojos fijados En ti, en ti Mantengo mis ojos fijados Mantengo mis ojos fijados Mantengo mis ojos fijados